Das más, quizás te imaginas la fuerza que está en tu interior Das más, no esperes que broten solo bajo presión Das más, no pierdas tiempo, vamos, ponte al timón Das más, tu empeño abriendo paso a tu corazón Das más, ya de dueño con las maldiciones Das más, pon el sello de tus emociones Arranca dependencias, impotencias, astinencias Pasando el ojo, y nojos, y nojos, y nojos Das más, y nojos, y nojos, y nojos Das más, das más Hola, qué bueno que estás en Das más El programa que te invita a conocer las historias de los jóvenes cubanos Mediante vivencias y experiencias que también pudieran ser las tuyas Hoy nos encontramos con estos jóvenes Que son estudiantes del Instituto Preuniversitario Vocacional del Minim Hermanos Martínez Tamayo Jóvenes que tienen trayectorias diferentes Pero que tienen en común su compromiso con la profesión y también su patriotismo Ustedes acompáñennos porque esto es Das más Y esta también puede ser tu historia Y esta también puede ser tu historia Y esta también puede ser tu historia Por el uso del equipo de reclutación personal para el Comando Número 8 de Playa Y los compañeros, instructores que fueron graduados a este centro Hoy retornan a aplicar ese conocimiento y para que sean parte de ustedes Mi nombre es Dorian, soy jefe de compañía del Comando Número 8 de Playa Me dedico exactamente a lo que es la parte de extinción de incendios Mi nombre es Pedro Vento, soy segundo jefe del Comando Número 8 Perteneciente al municipio de Playa Ahí, como tal, la función mía es lo que es la dirección del Comando Y la dirección en los servicios de rescate y salvamento dentro del municipio y fuera del mismo Los bomberos siempre trabajan en equipo El bombero nunca puede trabajar solo Por medida de seguridad, en caso que le pase algo a un bombero No tiene forma de avisar Porque los bomberos entran a lugares que no hay visibilidad Que no se escucha Y entonces los bomberos siempre trabajan en equipo Se ayudan a nosotros Si entran tres, salen los tres Nunca se puede dejar a nadie atrás Aquí al Pre-Minning Llegamos a través de la secundaria básica Donde se realizaron pruebas de ingreso Pruebas de actitudes, psicométricos Era una escuela que empezaba en ese momento los estudios Bueno, la motivación siempre existió Desde niño quería ser bombero Y cuando me explicaron sobre este Pre-Minning Que eran los pasos iniciales para entrar al Ministerio Interior Me familiaricé con lo que se estudiaba Me contaron Y bueno, me motivó a empezar por el Pre-Minning Una vez que llegas aquí al Pre-Minning Te dan la oportunidad de ir conociendo acerca de cada línea específica del Ministerio Existen en el Pre-Minning Hablas temáticas que te instruyen sobre cada carrera Puedes obtener la información para ver, cuando te la duda, qué es realmente lo que quieres hacer Se puede estudiar toda la ingeniería que hay Ya sea propia Germenín O de un perfil civil Que se llama como cat insertado Que estudias en la Universidad de La Habana O en una universidad civil Y cuando te la duda Bajas al órgano que quieres trabajar Que demanda esa carrera Vamos a trabajar lo que es la máquina panorámica El equipo de respiración que lo compone Que es el cilindro de fibra de capón de 6 litros El atragaje o el pago Se le pone a 11 normalmente Está compuesto por lo que es el pulmón Que es la manguera de baja Y el manómero que es la manguera de alta Lo que nos permite respirar dentro de las concentraciones de humo y de gases torsivos Está compuesto por lo que es la correa de sujeción Este es el cinturón Donde se ajusta aquí a la parte de la cintura La correa de sujeción en la parte superior Donde el atalaje tiene una forma Donde se ajusta a la parte trasera del esparca Para que no se incomodo a la hora de trabajar en el borde El bombero requiere la preparación de estar motivado Eso es lo primero que tiene el bombero A la vez que se motiva el bombero Paso a una escuela Que se prepara física y mentalmente Un término de 2 años y 6 meses Se pasa en la escuela bombero Todos los años tiene práctica Lo participa en los servicios Directamente en los comandos de bombero Ya en la parte práctica Un bombero necesita tener primero que todo Actitud, vocación Estar preparado físicamente Dentro de la carrera ya empieza a estudiar Lo que es hidráulica Sustancias químicas Va conociendo también la coloración de las llamas Y ya va conociendo de combustión en el lugar Así como la emanación del producto de la combustión En este caso de humo Todos los servicios son diferentes Y lo que se realiza en un servicio de incendio El otro servicio de incendio es diferente también Entonces el bombero tiene que prepararse constantemente No solamente en incendio Enzambamento y rescate La parte preventiva Que hay que saber trabajar con normas cubanas A veces hasta internacional Que es la parte de prevención de incendio Que es la tarea más fundamental Prevenir que no haya incendio Estoy aquí Prueba que no haya incendio Estoy aquí Me toman un estilo diferente Completamente El paso por la escuela fue bastante duro Fueron tres años de intenso trabajo Realmente lo que me aconsejaban los profesores Me ayudó mucho Sobre todo la labor que se está realizando Porque trabajamos con personas menores que nosotros Y transmitimos ese trabajo Metodológicamente que nos ayudó a formar Se siente satisfacción cuando llegan los bomberos al aula Y te ponen un traje de bombero Y te explican lo que es Es como si estuvieses haciendo tu sueño De niño chiquito Y eso te va elevando la motivación Que estás compartiendo ya desde el break Lo que quieres estudiar en tu futuro Lo que quieres ser En la escuela, en el tiempo que se estuvo Llegó grandes personalidades de la historia Y sobre todo del país Que compartían momentos y dinámicas Que habían realizado en su tiempo Y la compartías con nosotros Como una anécdota de ellos Y eso te sentía motivado A seguir luchando por lo que se quería hacer En el futuro Cosas que recordemos de ese tiempo Nosotros aquí en la escuela Las recreaciones Las actividades que se habían convocado al centro Incluso con un artista Los viajes a Guajaigón El enlazo entre otras líneas del ministerio Aquí en la escuela Que traían tus técnicas Sus medios para darle conocer a los estudiantes E irlos enfocando sobre esa misma línea Me refiero a lo mismo a bomberos Criminalística Criptografía Antidrogas Guardafronteras Aquí en la escuela hacían festivales En la educación vocacional El día del estudiante Y todas las líneas en Benin Exponían su trabajo Su perfil Y eso fue motivando cada día más Nuestras ganas de ir Hacia estudiar la carrera de bomberos Quería agradecerle el nombre del grupo Muy agradecido por la explicación De cómo funciona el equipo de respiración Y excelente carrera para coger Es la que a mí me fascina Tiene un gran significado Ser un miembro de Benin Y ser un heredero de toda esta trayectoria Nos satisface y nos gratifica Seguir el ejemplo de los antecesores de nosotros Y seguir por supuesto Sus pensamientos y sus ideales Que nos cuidece Que dejaron Dieron la posibilidad de mostrar Lo que algún día soñaste Seguir luchando Es la guerra que nos toca hoy Y motivar a las nuevas generaciones En luchar por lo que quieren Siempre defendiendo Lo que hemos logrado hasta hoy Mi nombre es Ernesto Ovea Soy teniente Y soy especialista en criptografía Yo soy el primer teniente Rancel Rodríguez Aulé Máster en ciencias matemáticas Nosotros nos dedicamos Desde la matemática Cómo garantizar La seguridad criptográfica Del ciberespacio Y de la información De forma general Este oficio impone Una competencia bastante alta Podemos decir que Básicamente Nos soportamos Sobre lo que es la base De la matemática Lo que es la base De la física también Y en muchas de estas ocasiones Nos apoyamos también En lo que es la informática Lo que es la programación Trabajo también Bien aparejado De un estudio constante De superación personal Hay que estudiar todo el tiempo Es muy necesario Estar superándose 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 Se transforma Se traduce En garantizar La seguridad Y el orden interior Del país Desde la tecnología Desde la tecnología Evitar Que enemigos Internos Y externos Atenten Contra la seguridad Tecnológica Y el ciberespacio De nuestro país Siempre fue mi interés Estudiar algo Que tuviese que ver Con las ciencias exactas Algo como eso Y nos llega La entrevista Nos llegan Los compañeros del Minin Cantándonos En la secundaria Para cuando Disguminemos Nuestro noveno grado Incorporarnos A la fila del Minin A través De este instituto Primero Universitario Vocacional Y desde la experiencia De estudiantes Fue una experiencia Bien gratificante Fueron unos tres años Espectacular Maravilloso Pudiera decir Siempre se lo he comentado Muchos de los compañeros De nosotros Cuando nos reunimos Y es que Si pudiéramos virar atrás Revivir de nuevo Un tiempo Te digo Que pudiera Revivir de nuevo Los tres años De Primero Universitario Un mundo joven Que ha abrazado Canta su mejor canción Vuelta al antiguo Tengo esperanza De que no haya Yo siempre quería Estudio matemática Y quería la LENIC Y quería Lo que era en aquel momento Criminalística Y fue la satisfacción La gran satisfacción De que se me tocó El pre del Minin Y vivir esos tres años Maravillosos Que se vive en esta escuela De adrenalina Con los exámenes De ese amor De los profesores De esa entrega De los profesores Para el conocimiento Y la formación De un futuro Profesional Que tributa Al Ministerio Del Interior Yo tengo tres momentos De gran satisfacción En esta escuela El primero fue Cuando entré A la escuela Cuando se me otorgó La boina Cuando me vi vestido Con el uniforme Que distingue Incluso en la calle Cuando estás con tu boina En la camisa blanca El segundo momento De satisfacción Fue cuando se me otorgó La carrera que quería Que era licenciatura En matemáticas Y el tercer momento De gran satisfacción Y también de tristeza A la vez Fue el momento De la graduación Como anécdota Hay bastante Participar en los desfiles Los primeros de mayo Esas quedadas Hasta tarde Despierto Con los compañeros Esperando A que sea la hora De partir Haciendo cuentos Participar en todas Las actividades festivas Que se hacen En los centros recreativos Del Ministerio del Interior Y bueno La graduación Te despides De muchos compañeros Pero Te llevas siempre La que digo De todo el tiempo Que pasaron juntos Todas aquellas Vivencias Que te llevas Del premio universitario Son Son buenas anécdotas En el plano personal Tengo una anécdota Que es la que me ha marcado Mi trayectoria estudiantil Que fue una jornada científica Y hice un trabajo Que se llamaba Matemática más que ciencia Es un arte Entonces en el trabajo Yo trataba de demostrar Que la matemática Era un arte Por supuesto Eso trajo su Dime que te diré Ahí en la escuela Entre los alumnos Vaya como que la matemática Es un arte Y haber hecho ese trabajo Fue mi primer trabajo científico Y después se vinieron más Y vinieron más Y el impulso Que me dieron los profesores Al ver que yo estaba Haciendo ese trabajo Que además tenía Una matemática Que no era de pre Tenía un poquitico Una matemática más avanzada Y la ayuda que me dieron Y el haber asimilado eso Entra en Una anécdota Y gratificante De haber hecho eso Inventemos que lo triste Se ha ido Y préstame acá Tus oídos Tu risa Tus alas Y acompáñame Un palo más en uno Y mucho menos En el trabajo En el Ministerio del Interior Y específicamente En el de nosotros Lo que no ve uno Lo ve otro La idea es que no se le ocurre A uno Se le ocurre al otro Conversar Es gratificante también Cuando se resuelve eso Ver como todo el equipo Siempre fue capaz De aportar un Subranito de arena Y es bastante Es bastante Importante Y alegre Porque la matemática Siempre se presta Para todo eso Y más el trabajo Nosotros Las bromas Los chistes Siempre vienen Cuando estás Con los compañeros Trabajando Se nos avecina La era postcuántica La era postcuántica Y toda la matemática Y toda la tecnología Que hay que asimilar Que viene con eso Solo no lo hace Solo no lo hace Lo tienes que hacer Con un colectivo En el que actúan Alumnos Profesores De nosotros mismos Jefe Un colectivo Que tiene que ser Afable Continuar la obra De proteger las claves Del país Es lindísimo Y es toda una obligación Y un honor También hay que hablar De esos compañeros Que no son mártires Porque no cayeron En combate Pero sí por desgracia De la vida Ya no están entre nosotros Y nos han dejado Una obra Y un legado Que es necesario Respetar Admirar Y continuar Te acompañaré Mi nombre es Isaac Del interior Eliceo Reyes Rodríguez Capitán de San Luis Esta es una profesión Que requiere mucho esfuerzo Y sacrificio Pero además Trae muchas satisfacciones Dentro de las competencias Por supuesto Está la preparación En cultura general Integral Desde el punto de vista De la psicología También tener mucha Preparación Debido a que Trabajamos sobre personas Con personas Actuamos En correspondencia A lo que establece Los principios Y preceptos De nuestra revolución Por tanto Debemos tener Una amplia gama De conocimientos En este sentido La tarea que nos da La revolución Es una tarea Ardua Compleja Pero es una tarea Necesaria Porque nosotros Enfrentamos a los enemigos Que quieren dañar A la revolución Y por tanto A veces Nos encontramos En la noche En la madrugada Trabajando Y quizás No dedicamos El tiempo Que necesitamos A la familia Eso a veces Nos genera Conflicto interno Pero siempre sabemos Que es por un bien mayor Y que realmente El resultado De trabajo Que vamos A tener Es superior A todo lo demás A mí siempre Me gustó Ver las películas Y novelas De espionaje Y estas cosas Me acuerdo De En silencio Tenido que ser Y series como esta Y siempre me gustó Me interesé O sea La manera De cómo llegar A estudiar algo así Y bueno En la etapa De llegar Al peru universitario Realmente esta era Una de las posibilidades La de ingresar Al instituto Peru universitario Vocacional del Minim Me interesé por ello Y comencé Y comencé Formativa Enriquecedora Que disfruté mucho Porque en una etapa Una etapa juvenil La preparación Sobre todo Que fui adquiriendo Llegué aquí Con un nivel De cultura general En ese momento bajo Y poco a poco Con el trabajo Que fueron haciendo Los profesores Muy especiales Aquí El trabajo Que fueron haciendo La institución militar Me fui formando Y realmente Es un proceso En el que Transcurrí Sin darme cuenta Cuando llegué Me convertí En un prospecto Para cadete De la universidad De Minim Realmente disfruté Mucho también Las actividades Que se desarrollaban Aquí Desde el punto de vista Cultural Deportivo Competencia De Cultura General Integral O sea Cosas que Realmente motivaban Me motivaban Como estudiante Y que me fueron formando Política y ideológicamente También para Las futuras Misiones Que tendría que desempeñar Oye Marrenier Yo necesito que tú Me definas Algunas cosas Yo tengo que tomar decisiones ¿Me incorporo A las milicias O no? Segundo ¿Hasta cuándo Vamos a estar ocultando De saber todo? Tercero ¿Me incorporo A los comités De defensa O no? ¿Y hace una semana Que hablamos de esto? Sí Pero no hablamos de todo Bueno Primero Te voy a decir Algo que es importante No se te olvide Y es que Tú no eres El único agente De ese dos Y mucho menos El único agente Que trabaja conmigo ¿Quién le ha dado A usted autorización Para estar Investigando Sobre mi vida Sobre mi conducta? Nunca he estado Investigando nada Sobre usted General Ni siquiera tiene El valor De sostener Lo que hace A usted le falta Lo que a mí me sobra Cuidado con lo que dice No se me lavo No se me lavo Que no existir Un hombre Que sea capaz De evitarme Soy su superior Bueno Si es mi superior Me tiene que respetar Fernando Tiene que aclarar esto Fernando Ya se fue Él no puede irse Fernando Fernando ¿A dónde va? A Teucigalpa Hagame un favor Cuando usted se vaya Llámame por teléfono Para yo saber Que puedo volver Usted no puede irse En este mismo lugar Yo le dije a usted Que no era aquí Ni para decirme Ni para ordenarme Nada Son instrucciones De Weston Weston Yo tengo un solo jefe Que está en Landly Y que se llama Benson Ojalá esté vivo Por su propio bien Lo digo Fernando Coronel García Desármelo Pero hombre Esto ha sido Una pequeña bronca Entre ellos ¿No? ¿Qué le ordené? Sí, señor Gracias Herman Y acá viene Este show Está usted detenido Por ser agente De la seguridad cubana Yo creo que Ser heredero Del legado De las grandes generaciones De combatientes Del ministerio interior Primero requiere Una responsabilidad Porque nosotros Tenemos un compromiso De sangre Con nuestro país Con nuestra historia Lo que es Representa para nosotros Defender en la primera trinchera En la línea de combate A la revolución Es para nosotros Lo más grande Y precisamente Haber pasado por estas escuelas Tanto por el preuniversitario Como por la universidad Nos dio ese elemento Que nosotros buscamos Ese elemento ideológico Ese elemento político Ese elemento Que no lo tiene Uno en la mente Si no lo tiene En el corazón O sea Nosotros Trabajamos Con mente fría Corazón ardiente Y manos limpias Mi nombre es Aisy Gómez Soy primer teniente Y primer especialista De selección Y soy una de las psicólogas Que hace el proceso selectivo Para integrarse Al instituto Prouniversitario Hermanos Martínez Tamay Un PRE Que tiene el objetivo De formar estudiantes Para la continuidad De estudio Del Ministerio del Interior ¿Cuáles serían Estos requerimientos Para insertarte Al instituto Prouniversitario? Primeramente Tienen que tener Un promedio Como mínimo De 85 puntos En los grados De séptimo Y octavo grado Además De tener una actitud Positiva ante el estudio Y ante la sociedad Estar apto Físico Y psicológicamente Y Aprobar Las pruebas Diagnósticas De matemática Español E historia Este PRE Se caracteriza Por formar A los estudiantes Y permitirles conocer Cuáles serían Las carreras Y las oportunidades Para continuar estudios Ya sea como cadetes propios Las carreras De licenciatura En ciencias De la seguridad Del estado Licenciatura En quintografía Ingeniería Informática Operativa Entre otras Carreras propias Que se estudia En la universidad Del Minim Y están Las carreras Insertadas Que son estas Que se van a estudiar En universidades civiles Pero cuando termines De estudiar Te incorporarías A la vida militar Y a trabajar En el Ministerio Del Interior Para nadie es un secreto Que es un honor Estar aquí En esta escuela Donde se han formado También Otras edades Otras generaciones Oficiales Y seguir sus pasos Es algo emocionante Es algo bonito Poder desempeñarnos Y defender En esta revolución Que tanto trabajo Y con tanta emoción Se construye Es un orgullo Para ustedes Ahora en tu caso En tu experiencia Se siente increíble Ser la continuidad Y estar en la primera línea De defensa Del país Yo me siento también Orgullosa Porque desde Mi punto de vista Desde estudiante Puedo dar Mi granito De arena Tu aporte Mi aporte A la revolución Jóvenes capaces Pero también Que continúen Su superación Continúan estudiando Coméntenme entonces Cómo ustedes Asumen la continuidad De estudios Y una vez Graduados De este instituto Bueno Yo he podido Vivir un poquito Más acerca De esta experiencia Como tal La escuela Busca Crear En los jóvenes El interés Por estudiar Nuestras carreras Propias Del ministerio Del interior Que son Por ejemplo Los bomberos La criminalística La investigación Criminal La informática La criptografía La contrainteligencia Menores Tienen infinidad De filas Que son muy importantes En nuestra sociedad actual Yo convocaría Hoy en día A la juventud Hoy en día A los jóvenes Que a formar parte De nuestro instituto Preuniversitario Vocacional Hermanos Martínez Tamaio Debido a la formación General A la formación Ideológica Que tenemos Aquí en esta escuela Bueno Muchísimas gracias Por haberme acompañado Por contarme Todas estas experiencias De ustedes Y espero que sigan Cosechando éxitos Dentro de este instituto Preuniversitario Vocacional Bueno Yo quiero tirarme una foto Como ustedes Podemos Claro Para Que quede el recuerdo Muchachos Yo quiero darle las gracias Por habernos acogido En esta institución Donde sin duda alguna Ustedes los jóvenes Se pueden formar Integralmente Entonces Darles las gracias Y desearles Una buena carrera A todos ustedes Y ahora nos vamos Por aquí Bueno Muchas gracias Por hoy Ya se nos acabó El tiempo Nos vemos La próxima semana Para seguir contando Historias de jóvenes Que también Pudieron ser las tuyas Recuerda Que si tienes Alguna historia De vida interesante Nos las puedes contar Y mandarlas a la dirección De nuestro correo electrónico Estamos a la espera De todas sus preguntas De todas sus inquietudes Recuerda que esto Es DasMás Y aquí también Muchachos Pudieran encontrar Su historia Nos vemos la próxima semana No falles Chao Chao DasMás Quizás te imagines La fuerza que está En tu interior DasMás No esperes que broten Solo bajo presión DasMás No pierdas tiempo Vamos Conte al timón DasMás Hoy viene habiendo Paso a tu corazón DasMás A de huello Por las maldiciones DasMás Pon el sello De tus emociones Arranca dependencias Impotencias Astinencias Santo en ojo Y nojos Y nojos Y nojos DasMás Y nojos Y nojos Y nojos DasMás 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 DasMás